El Sporting fue más efectivo en Sarón. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Bueno, pues segundo amistoso de la pretemporada y casi siempre el resultado es lo de menos aquí porque lo que nos quedamos con un poquito más son las sensaciones. El partido lo ha perdido el Racing, al final ganó el Sporting 0-1, una buena jugada en la segunda parte de Otero, que es un extremo que ha fichado este año el Sporting, que es un auténtico cañón. Se va por toda la banda, primero Borja Domínguez, hace una diagonal perfecta y se la deja a la banda izquierda, donde ahí Dani Fernández le superan con facilidad y después pedían fuera de juego de Yuca en esa zona. La verdad que yo en la posición en la que lo estaba viendo me parecía complicado de verlo y luego tampoco me he detenido a verlo en YouTube porque ya os digo, pasa algo que tampoco es muy significativo y que si hubiese sido fuera de juego en partido de liga, pues con el VAR se hubiese anulado. Pero en general un Racing que la primera parte, a mí sí que me ha parecido ese Racing ramplón, lento, previsible, que le faltaba algo de dinamismo y la segunda parte creo que ha sido una cosa distinta. La segunda parte del Racing ha sido muy buena, ha sido mejor creo que la del Sporting, aunque fíjate, por azares de la vida, es cuando llega precisamente el gol del Sporting. A ver, empezamos con los onces iniciales. En la primera parte, Miquel Pareda en portería, línea de cuatro en defensa para Unai Medina, Juan Gutiérrez, Paul Moreno y Álvaro Martín, doble pivote para Tienza e Íñigo, Dalisson por la derecha, por la izquierda Arturo Molina, como enganche ya Íñigo Vicente y arriba Cedric. De la primera parte, lo que os decía, un juego lento, previsible, el equipo estaba muy partido, la defensa se echaba muy para atrás para protegerse en velocidad, porque especialmente con Aitor García por la banda derecha, que es la banda en este caso de izquierda del Racing, de Álvaro Martín y de Paul Moreno, ahí le podía costar un poquito más y luego es cierto que no iba muy arriba en la presión y que al final estaban muchas veces Íñigo Vicente y Cedric yendo, pero en el medio una auténtica isla para Tienza y para Íñigo. Lo que os digo, tampoco ha habido demasiadas ocasiones en la primera parte para poder haber tenido, sí que una muy clara de Íñigo Vicente tras un fallo de Mariño en la salida de balón, pero finalmente no pudo hacerlo y luego en algún que otro acercamiento, una opción que vino de derecha a izquierda que le llegó a Íñigo Vicente que podía haberla dado a Arturo Molina y yo creo que prácticamente le dejaba mano a mano con el portero, pero que recortó para tirar y finalmente el disparo se fue al limbo. La primera parte es un poquito eso, la sensación es para mí el mejor, con diferencia creo que ha sido Unai Medina, que fue un coloso en los duelos una vez más, fue el Unai de la pasada temporada y luego en el resto pues sí que nos falta un poquito de coger la chispa de la segunda división, quizás porque Dalisson creo que estuvo bastante bien, en general yo creo que la banda derecha al Racing en la primera parte fue lo más destacado y nos faltaba quizás un poco de dinamismo, es el primer partido de Íñigo Vicente, evidentemente no se le va a poder juzgar únicamente por este partido, pero es un jugador que se le presupone que te puede dar mucho más que quizás lo he visto hoy frente al Sporting y por lo demás yo creo que al Racing le hace falta arriba velocidad, ya no digo del delantero sino de las bandas, al final le hace falta dinamismo, había opciones de contragolpe que al final pues salvo que estuviera Dalisson era muy complicado salir en velocidad por ahí y por esa parte sí que hace falta darle una vuelta de tuerca a la forma de jugar para tener un poquito más de velocidad arriba. Segunda parte, cambia por completo el lente inicial, de hecho han jugado todos menos Jorrín y Germán que han venido pero no han disputado minutos. En la portería estaba Ezquieta, línea de 4 en defensa para Dani Fernández, Rubén Alves como central zurdo, central distrobo a Dilla y lateral izquierdo Satrustegui. Doble pivote para Aldasoro y Borja Domínguez como enganche media punta o incluso medio adelantado si podemos decirlo así Jürgen Eritin que ha sido la joya de la corona en el día de hoy por la derecha Alfond, por la izquierda Camus después los cambió de banda en media o la segunda parte yo creo y arriba Peke. Sensación en la segunda parte, el Racing ha estado mejor, ha tenido más posesión, ha llegado mucho más a la meta contra ella, ha tenido más ocasiones especialmente protagonizadas por Peke un par de disparos que ha tenido uno cruzado a la izquierda otro que le ha parado el portero también ha habido un remate de córner que no sé si fue ahí el propio Borja Domínguez que si llega a Obadilla que si Peke pero al final pudo atrapar bien el Pichu Cuellar sin demasiadas dificultades pero sí que vimos un Racing yo creo que un poquito más de lo que nos gusta más un equipo que recupera rápido el balón que lo tiene que mete un poquito más al Sporting en su propio campo pero hasta ahí al final no hubo gol se resistió. Sensación en la segunda parte Jürgen ha sido el mejor pero con diferencia creo que es un jugador que te puede dar mucho en esa zona del centro del campo es un perfil de jugador que te hace cambiar un poco la forma del sistema y se lo pregunto a Romo y Romo me dice que no tiene jugadores estáticos por así decirlo un poco yo creo para justificar el que Jürgen desdibuja un poco ese 4-2-3-1 y creo que no lo hace mal creo que lo hace bien porque realmente es un jugador que el Racing necesita que tenga el balón por otra parte creo que Peke que a mí en Guarnizo la verdad que no me dejó unas sensaciones creo que hoy ya ha estado algo mejor creo que ha sido un jugador que ha tenido duelos ha rascado cuando ha hecho falta y ha tenido oportunidad de disparos y por lo demás bueno pues quizás Dani Fernández defensivamente nos haya dejado un poco alguna duda con esa acción del gol pero en general tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones de lo que ha sido en general el partido sí que vamos a ver si contra la cultural ya hay jugadores que igual llegan a jugar un poquito más ya y poco a poco vamos perfilando el once inicial pero sí que de la segunda parte me quedo con que Jürgen es un jugador que ahora mismo para mí se me antoja básico en la forma de jugar del equipo y donde la velocidad de Alfon la de Camus que hoy quizás ha sido su partido más brillante es básica para el equipo tener velocidad en la parte de arriba y luego defensivamente el poder estar compacto para que cuando recuperes el balón puedas tenerlo Borja Domínguez ha sido un jugador que le ha dado mucho protagonismo en la salida de balón en la segunda parte pero le ha faltado un poco ese ritmo esa velocidad que le pedimos a Chispa aunque realmente yo lo he visto mejor de lo que podía haberme imaginado que llegase a estar aunque sí que al final del partido pues ya al hombre le ha costado coger el ritmo y el que sí que he visto muy bien es en el centro del campo o sea Alda solo vamos a ver finalmente ese doble pivote si lo compone yo creo que para Romo tienza es un fijo vamos a ver si luego lo acompaña Ñigo lo acompaña Alda Soro o de qué forma los cualiga porque yo creo que frente a esa falta de dinamismo que tenga Borja Domínguez creo que se ha visto un Alda Soro que sabe cortar que sabe ser una especie un poco de Mario Ortiz para equilibrar un poco en el centro del campo y a mí es un jugador que ya os digo a mí cuando se le fichó pues me tenía un poco de dudas pero a mí pues sí que me entra un poquito más por el ojo aunque lo que digo siempre creo que hace falta un delantero centro de los que decimos top sin conocer a Mateus y confiando también en Cedric pero creo que nos hace falta algo más allá arriba nos hace falta velocidad nos hace falta llevar un lateral izquierdo también para poder compaginar con Satruste y que tenga pues eso un lateral top y oye aunque nos vayamos a los 13 o 14 fichajes creo que nos hace falta más calidad más ritmo más dinamismo porque al final lo que estamos viendo poquito a poco pues nos deja igual alguna que otra duda pero como siempre os digo es el segundo amistoso y al final son opiniones personales ahora lo que me gusta es conocer la vuestra así que me puedes dejar aquí abajo en comentarios que os ha parecido el partido algún jugador destacado alguno que pues oye no les haya convencido un poquito más un poquito menos en definitiva lo que queráis que lo puedes hacer aquí abajo o en mis redes sociales por cierto hemos abierto nueva cuenta en Instagram se llama canal a la doblada ahí podéis seguirlo y conocer un poquito la última hora del canal y también en el clave racional algún vídeo alguna foto que iremos colgando por cierto hay debate en el tema de Peque llevo el dorsal 29 hoy lo llevo también en guarnizo vamos a ver si finalmente tiene ficha del filial del Rayo Cantabria que eso al final pues tú le pagas lo mismo que el primer equipo pero te ocupa una ficha menos o si finalmente se le inscribe como dorsal antes del 25 que significaría primer equipo creo que es inteligente el poder meterlo en el Rayo Cantabria porque al final el Rayo va a tener que jugar a los juveniles que van a tener ficha juvenil y va a haber yo creo espacio suficiente para poder inscribir ahí pero bueno en definitiva este es lo de en el próximo vídeo así que contra la cultu si hay posibilidad de verlo haremos otro chao 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 Gracias por ver el video.